Nadie está por encima de la ley. Lo anterior, durante la clausura del onceavo encuentro de cocina tradicional que se realizó en el Centro de Convenciones de Morelia, donde el Ejecutivo Estatal dijo se debe actuar con responsabilidad y sin especulaciones. En este momento, la PGR cumplimenta una orden de legalización y presentación. No tenemos más elementos. Debemos actuar con responsabilidad y a partir de hechos. Especular en torno a esta investigación de la PGR no ayuda a nadie, no ayuda a Michoacán. Con un luego les digo, Vallejo Figueroa concluyó la entrevista al ser cuestionado sobre si ya se determinó quién será el nuevo secretario de gobierno de Michoacán o cuándo lo nombrará. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.